Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscoDuroRoyer. Hoy vamos a hacer ejercicios de Arrays o Arreglos, como le queráis llamarlos, en su código. Como siempre vamos a usar el programa PSAIN que nos permite hacer esto de una manera un poco más sencilla y vamos a ver los ejercicios que tenemos para hoy. Tenemos simplemente tres que son sencillitos para empezar con arreglos. Tenemos crear un arreglo de 10 posiciones y rellenarlo entre 0 y 9. Del anterior vamos a usar mucho este primero. Simplemente obtener la suma de esos elementos, es decir, la suma del 0 hasta el 9 y exactamente igual, pero con la media en el tercero. Es decir, tenemos que obtener la suma y luego tenemos que dividirlo por el número de posiciones. Lo primero, ¿cómo se crean arreglos? O mejor dicho, ¿qué es un arreglo? Para los que vengáis de nuevas. Un arreglo, o Array, si se puede decir de varias maneras, básicamente lo que hace es almacenar un conjunto de valores. Para que me entendáis, es como agrutinar varios valores en una sola estructura. Por ejemplo, en vez de tener 10 variables que sean la nota de 10 alumnos, pues para eso podemos tener un arreglo o un Array y podemos utilizarlo, por ejemplo, como he dicho, hacer la suma, saber cuántos han aprobado, cosas así. Es decir, lo que es común, en vez de hacer 10 variables, yo digo 10, pero a lo mejor puedo decir 2000 y eso es incomodísimo. Entonces, manejamos una estructura y simplemente, pues, lo tenemos en un sitio concreto, lo tenemos en 20. Bien, ¿cómo se crean? Tenemos que poner la palabra dimensión. Vale, dimensión se llama. Y hay que poner el nombre. Vamos a ponerle arreglo, en principio. Vale, y hay que ponerle lo de que dice los subíndices, sería el tamaño. Por ejemplo, si yo pongo 5, es como que estoy diciendo que es un arreglo de 5 posiciones. Vale, importante, que esto es una cosa que, bueno, según como lo tengáis en la configuración, que está aquí, le dais a configurar opciones. Yo, como siempre, tengo el personalizado. Vale, tengo como por defecto. Tenéis por aquí una opción, si no mal recuerdo. Aquí, utilizar índices arreglos en cadena en base 0. Vale, esto quiere decir que si no ponéis esto, los arrays empiezan en 1 y no en 0. Yo voy a ponerlo en 0 para que os acostumbréis a próximos lenguajes, porque en próximos lenguajes muy pocos empiezan en 1. Que yo que sepan no me suena a mí con ninguno. Vale, entonces, como hemos dicho 10, bueno, podemos poner aquí ya directamente 10, ¿vale? Recordad que depende de... Depende del lenguaje, de la configuración, del perfil que tengáis, pues a lo mejor esto os da error o tal. En otros vídeos, lo que haré es pasar, que he visto que ahora se puede, pasar la configuración para que lo podáis exportar, ¿vale? Por si queréis hacer pruebas y tal, y luego usar vuestro lenguaje, vuestra configuración, quiero decir. Vale, entonces, tenemos dimensión, le vamos a llamar arreglo, ¿vale? Yo he puesto 10, ¿vale? Pero podéis poner aquí una variable, por ejemplo, que se llame n, n igual a 10, por ejemplo. Vale, y le ponéis aquí n. Eso ya es un poco al gusto, ¿vale? Tampoco... Como son 10, pues ya está. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es recorrerlo, ¿vale? O sea, un arreglo o array, siempre, siempre que queramos hacer algo con él, ya sea, por ejemplo, asignar, queramos mostrarlo... Siempre vamos a tener que hacer un bucle, porque vamos a tener que ir posición a posición. Entonces, para eso, lo más recomendado, que también se puede hacer con el mientras, ¿vale? Yo lo hago con el para, que es como el for en otros lenguajes. Y vamos a llamarlo, vamos a decir, por ejemplo, de 0 hasta... Sería n-1, creo. Porque creo que no... Pues si no, con el hasta, incluye el propio... Claro, si decimos de 0 a n, sería como de 0 a 10, y no contaría. ¿Vale? Recordad que va de 0 a 9. Importante. Como le hemos puesto lo de la configuración de perfil que os he enseñado, si no lo tuvierais, tendréis que poner 1n. ¿Vale? Como es decir, del 1 hasta el n. Por eso yo le pongo menos 1. Básicamente. De todas formas, lo va a decir. Entonces, ¿cómo doy valor? ¿Vale? Como así decir. Pues entonces, tengo que poner el nombre. Le pongo el índice. Importante. Esto es el índice. Podemos poner igual. Vamos a poner... Bueno, por sitio, í. ¿Vale? Otra forma que también se puede hacer... No, es... Era... Así. Otra forma, ¿vale? Pues si lo veis... Que me voy a acostumbrar más a hacerlo así. Esto es un poco más por los lenguajes, ¿vale? Esto. Y esto... Es igual. En la configuración, creo que también pasa lo mismo. Que aquí podéis poner... Debes... Permitir asignar con el signo igual, ¿vale? O sea, eso es en plan de... Si yo quito esto, pues me va a dar error. Esto me da error. ¿Vale? Lo voy a quitar para que me pueda un poco... Acostumbrar, ¿vale? Yo os recomiendo más que os acostumbréis al igual. ¿Vale? Porque en todos los lenguajes... La asignación siempre es con igual. ¿Vale? Yo voy a ponerlo... Simplemente por eso que os digo. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo... Con esto que estoy haciendo... Le estoy diciendo... Quiero que me recorras... Me vayas de 0 a 9. Incluyendo el 9. Y que me vayas con paso 1. Es decir, que va... Pues 0, 1, 2, 3, 4... Así hasta 9. Y me vas metiendo en la posición... Cuidado, esto no es lo mismo que esto, ¿vale? Esto yo le estoy indicando en la posición. Es decir, en la posición 0... Me das el valor este. Que bueno, en este caso coincide. Pero imaginaos que os digo... No sé, los múltiplos. Pues este por tanto. Por ejemplo. O sea, aquí le puedes meter el valor que quieras. ¿Vale? Yo le estoy metiendo este valor. Que en este caso sí. ¿Vale? Le estoy diciendo... En la posición 0 me metes un 0. En la posición 1 me metes un 1. ¿Vale? Así hasta 9. Entonces. Bueno, aquí podemos hacer también una cosa. Y es... O podemos ponerlo aquí directamente. Lo voy a escribir aquí un poco para... No estar tardando un poco más. ¿Vale? Que simplemente es escribir. ¿Vale? Escribir es como para mostrar. El mostrar. Vamos. De aquí. Entonces. Lo puede haber hecho en otro... En otro for también. En otro para. ¿Vale? En otro bucle. Pero bueno. Como es simplemente... Para ver que lo estamos añadiendo. Porque sería lo mismo. ¿Vale? En este caso. Entonces. Pues. Vamos a ejecutar. Vamos a ver que hace lo que nos pide. Y ahí lo tenemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. ¿Vale? Si yo pusiera aquí... El n. Como os he dicho. Seguramente me haya saltado el error. Que os he dicho. El subíndice 10. Está fuera. ¿Vale? Es decir. Es como decir. Que no está. O sea. La posición de eso. Eso no existe. En este arreglo no existe. Eso es lo que quiere decir. Por eso. Eh... Lo que os digo. Que eso es como que os va a avisar. Si tenéis una metida de pata como esa. Pues simplemente es eso. Que... Estáis intentando hacer un sitio donde no hay. ¿Vale? Entonces. Esto lo voy a copiar. Como he dicho. Y vamos con el segundo. El segundo es. Simplemente. Obtener la suma de todos sus elementos. ¿Vale? Esto lo voy a copiar. Para que lo tengáis por separado. Y lo único que voy a hacer es lo siguiente. Es como añadir algo más. ¿Vale? Simplemente. Pues voy a poner una variable que se llame suma. Y vamos a ponerle... Bueno. Tenemos que ponerle cero. Obligatoriamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es. Vamos a ponerle suma. Es. Suma más. Eh... Arreglo. Podría haber puesto i. Pero bueno. Es un poco para que veáis. Que... Aquí ya tiene el valor. ¿Vale? Si ponéis i. Es lo mismo. ¿Vale? Pero... Aquí se queda mejor. Para que veáis como va. Y bueno. Aquí como os he dicho. Podéis ponerle igual. Yo lo voy a poner de momento un poco así. Para que los que estéis iniciando. Y seguramente si estáis en clase y esas cosas. Seguramente os obliguen más en este sentido. Por el tema de su código. ¿Vale? Pero que sepáis que si esto es lo mismo que un igual. Además yo creo que es incluso más entendible. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo. Yo voy a hacer. La suma. Pero ahora lo importante. Aquí dentro. Voy a escribir. Eh... Lo que es el valor. Como he puesto. Pero no voy a escribir la suma dentro. Porque es que si no. Si yo a mí lo que me interesa es lo último. Es decir. Es la última suma. No me interesa. La suma acumulada. Por así decir. Entonces. Fuera del bucle. Ya escribo. Lo que sería. Eh... La suma. Es decir. Escribir. Eh... Vamos a poner aquí. La suma es. Y. Vamos a poner. Aquí suma. Suma. A ver. Creo que es así. Vale. Es que. Esto depende del lenguaje y tal. Bueno. Aquí para concatenar. Si recordáis. Es con coma. Creo que también podéis ponerlo en. La confinación del lenguaje. Lo han puesto tan. Personalizable. Para eso. Para que. Seu código sirva como puente. Al. Al siguiente lenguaje que veis. Vale. Entonces. Pues vamos a poner. La suma es. Tanto. Pues vamos a probar. Que tiene que dar 45. Vale. Perfecto. Eso si lo sumáis. Os tiene que dar 45. Estoy seguro que da 45. Porque no es la primera vez que hago esto. Entonces. Os dais cuenta de que. La suma es 45. Lo pongo al final. No lo pongo entre medias. Vale. Esto si queréis quitarlo. Lo podéis quitar. No pasa nada. Simplemente es para ver. Que todo se muestra. Y que al final muestra la suma. Importante. Hay que saber. Cuando hay que hacer cosas dentro. Y cuando hay que hacer cosas fuera. Vale. Esto lo puede haber puesto en otro bucle. Para que se muestre. Pero bueno. Como no molesta. Por así decir. Pues es como un bucle innecesario. De más. Y cuando lo puedo meter en el mismo. Vale. Cualquier duda. Por supuesto. Pues podéis comentármelo. Oye. No entiendo esto. Esto me cuesta. Explícalo mejor. Y yo responderé encantado. Vamos con el ejercicio 3. Que esto por cierto. Lo voy a sumar. Hoy lo voy a sumar. Perdón. Lo voy a copiar. Esto es un copia y pega. Vale. Entonces. El tercero es exactamente lo mismo. Simplemente hay que obtener. Esa media. Es decir. Lo que hay que hacer. Es ese 45. Hay que dividirlo por el número de elementos que tengamos. Vale. Por eso he preferido. Hacer esto de antes. Por eso ya lo tenía pensado. Para no tener que poner entre 10. Vale. Ya que tenemos una variable. Pues si lo queremos ir modificando. Lo modificamos de una vez. No tenemos que ir modificando. X veces. Entonces. Fijaos la tontería que voy a hacer. Voy a poner uno que se llame media. Vale. Y lo que voy a hacer es esto. Media. Es. Igual. Bueno. Igual. Ponerlo así. Es. Suma. Dividido. De. N. Es decir. Pues. La suma. A ver. Al final. La media es eso. Eh. Coger todos los números. Y dividirlos por el. Por el número de elementos que haya. En este caso 10. Vale. Que son 20. Pues dividido entre 20. Y ahora pues. Escribimos. Como hemos hecho antes. Pues. En vez de la suma. Pues. La media es tanto. Que tendría que salir. Eh. 4 con 5. Pues vamos a ver. La media es tanto. Vamos a ver. Que aquí lo tenemos. La media es 4 con 5. Por el 45 entre 10. Y. Como veis. Simplemente es. Como que he ido. Escalando. Vale. Es en plan. Primero he hecho una. Una base. Y luego he ido. Como. Añadiéndole cositas. Vale. Eh. Una cosa también. Que bueno. Esto es una cosa. Que no suelo decir. En su código y tal. Que es en. Que se pueden definir. El tipo. Vale. En plan. Definir esto. Como. Creo que es algo así. Como. Definir. No se si es definir como. Carácter. Como entero. Vale. Eso es como un poco. Como obligarle. Eh. Por ejemplo. Aquí. Suma. Es un poco como para obligarle. Bueno. Definir como. Entero. No se si es así. Bueno. La cosa es que se le puede definir. Vale. Definir. Creo que es. O así. Vale. Es como decirle. Quiero que esto sea un entero. Que aquí no me pueda meter. Una cadena. Vale. Eso es básicamente. Cosas de. Está bien. Sí. Porque por ejemplo. Por ejemplo. En java. Eh. Te obliga a declarar. En plan. Yo quiero crear. Un número. Pues esto va a ser un número. Aquí no me vas a meter cadenas. Vale. Aquí es un poco. A las bravas. Por así decir. Pero bueno. En el tema de los tipos. Tampoco me quiero meter. Porque. No es lo que más me interesa. Lo que más me interesa. Es el tema de la lógica. ¿No? De que pilláis. De pues. Esto es un arreglo. Lo tengo que ir recorriendo. Tengo que ir sumando. Tengo que hacer esto. Un poco la idea. ¿Vale? Porque como os he dicho. Seu código. No penséis que esto no es. Esto no es un lenguaje. Por eso se llama pseudo lenguaje. No es un lenguaje como tal. Es como. Como para aprender. ¿Vale? Es un poco. Es un poco. La idea. ¿Vale? Con cosas sencillitas. Empezando desde abajo. Y luego ya yendo más avanzado. Vale. Pues. Eh. Hasta aquí. Los vídeos de. Bueno. Este vídeo de. De. Arreglos en. En. Seu código. Si tenéis cualquier duda. No dudéis en preguntar. Si tenéis. Cualquier sugerencia. Ejercicio que queráis mandar. Recordad que lo podéis mandar. Administrador. Arroba. Disco. Duro de rober. Punto es. Y yo. Eh. Lo haré aquí. En. Iba a decir. En vivo. En directo. Pero no. En vídeo. Para todos. Un saludo. Y gracias por verme. Adiós.